Para ir acorde con los tiempos actuales, en su regreso a la radio, a Víctor Trujillo se le ocurrió hacer una consulta nacional para que sean sus seguidores quienes elijan si, debe dar al informativo que se escuchará a través de la estación Aire Libre, por el 105.3 de cuadrante, el formato del mañanero o si debe revivir a Broso. Aunque la nueva estación se podrá escuchar a partir del 1 de noviembre, Trujillo dará de plazo a sus seguidores hasta mediados del próximo mes para que den su opinión. El 14 de noviembre daré los pormenores de mi nuevo programa en Aire Libre, al que llego absolutamente convencido y lleno de fe que estamos en tiempos de un cambio sociopolítico y económico en México con el arribo de un nuevo gobierno, en el que tenemos que observar y sostener una relación basada en el respeto como medio de comunicación, precisó Víctor Trujillo. La nueva estación tiene como director a José Álvarez, Martín Delgado es el director artístico, Iliana Sode es la titular de entretenimiento, y Jordi Soler hará colaboraciones especiales desde Barcelona, España. El empresario radiofónico José Luis Fernández informó que tras ganar la licitación para transmitir por el 105.3 FM, le llevó tres años concretar su sueño de tener una estación de radio de frecuencia nacional. El contenido en Aire Libre es lo más importante, es el corazón de los temas por abordar en cada uno de los programas, y desde aquí lo manifestaremos a través del micrófono hacia afuera, con la mente, el pensamiento, reafirmó Fernández, al tiempo que, dijo, le pondremos un departamento cerca a Víctor, porque tiene que estar más cerca que nunca de este corazón. En el renglón de la música, Martín Delgado anunció que con el estudio de grabación que se construye en el tercer piso de la estación, se apoyará a los solistas y grupos consagrados o principiantes de cualquier género, aunque el director artístico dijo que tiene predilección por el sonido rock, rock alternativo, jazz, blues y sus fusiones. No descarto al mejor intérprete o de J' de reggaetón, tendremos las puertas abiertas a todo el talento nacional, y extranjero porque pretendemos ser una empresa productora discográfica y creadora de festivales. ¡Gracias!